...y en vivo y a veces pues es difícil tener que vivir cosas que no te esperas. A ti te toca vivir una situación complicada con un familiar tuyo. Cuando estás en Acábatelo, una pérdida lamentable que tuviste y estabas al aire. Sí, fue súper difícil. Mi papá le diagnosticaron cáncer y fueron tres meses súper duros para nosotros porque pues veíamos cómo... El cáncer va avanzando. Pues sí, iba avanzando el cáncer y pues lo veíamos mal, ¿no? Entonces no nos gusta ver obviamente a nuestra familia, mucho menos a nuestro papá, pues así, sufriendo, ¿no? O sea, quieres ayudar y no sabes de qué manera. Y en esos tres meses, pues la verdad es que yo tenía la cabeza en otra parte, ¿no? O sea, no podía pensar otra cosa más que pues qué iba a pasar. Y lamentablemente pues mi papá falleció y me tocó estar aquí en el programa. Y sí, 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 fue súper difícil para mí. Yo tenía 18 años y yo la verdad todavía digo, ay, o sea, me hubiera encantado que estuviera aquí, que me viera aquí con dos muchachos en la casetera. Se volvería loco, o sea, yo sé que se volvería loco, ¿no? ¿Qué te decía tu papá cuando veía que cantabas, cuando te escuchaba, cuando te presentabas en la televisión? Pues su niña, ¿no? Su niña, y cántame, y le encantaba, iba a la casa y este, me enseñó un poco ahí de piano y con la guitarra. Este, me compartía un poco de lo que él sabía, ¿no? De la música. Y pues es súper bonito, la verdad sí, me hubiera encantado que pudiera vivir estos momentos conmigo para pues que me viera, ¿no? Arriba de un escenario. ¿Cuál fue la lección más importante que te deja tu padre? Siempre me decía que a pesar de los tropiezos, siempre debíamos de continuar, siempre me decía eso. Y que siempre siguiera mi instinto, siempre me decía. Entonces, como que eso lo tengo súper grabado y pues lo hago, sigo mi instinto, mi corazón, a todas mis decisiones, así las he tomado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues creo que he tomado buenas decisiones porque se siente, ¿no? Es una vibra, una energía y tienes que hacerle caso. ¿Estás feliz y se ve? No, yo estoy feliz de la vida, yo creo que se nota algo, puede decirlo. Se ve, se ve. Y estoy súper agradecida con ellos, son mis ángeles, la casetera, y feliz de poder cantar, hacer música para la gente, estoy muy, muy, muy feliz. Se ve que estás feliz y tu papá está feliz. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo garantizo.